Estamos ante la octava propuesta de la saga ya de culto, verdad, porque esa saga de culto, la saga de Alien, desde el 1979, se convirtió en una película de culto y ha permitido que hasta la fecha se hayan seguido produciendo secuelas y secuelas y precuelas y la gente no se cansa, es nuestro destripador favorito el xenomorfo que creó Hans Jäger y que ha dado para mucho, ese aparato ha dado para mucho y realmente se ha vuelto parte de la cultura pop mundial. Este señor Jäger tuvo un buen tino, porque él es un artista que hace así como un arte medio biológico, robótico o una cosa así, porque ese es como el estilo de las obras que él realizaba. Un poco retorcido el amigo. Sí, y entre esas cosas, en un momento se le pidió realizar un monstruo para una película y él saltó con ese aparato. Te tengo este concepto. Sí, y eso hasta la fecha no ha habido forma de sustituir eso, eso es una cosa. La verdad que sí. Y en esta ocasión, aquella vez la dirijo Ridley Scott, pero ahora él viene como asesor, ¿verdad? Ridley Scott viene como asesor, productor, pero viene de la mano de Fede Álvarez, del director Fede Álvarez, que hace poco hablábamos de él porque un director de películas de terror, por lo general, que él tiene una muy buena mano. Hablábamos de él cuando hablábamos de Quiet Place, era que hablábamos de él. No, no, no respires. No respires dos, José. Ah, no respires, sí, no respires. Y sí, el tipo tiene muy buena mano como director, aunque yo decía que las películas de Alien, por lo general, tienen la misma estructura, como que pasan las mismas cosas en todas las películas. Sin embargo, cada director le pone como su sazón y Fede Álvarez tiene lo suyo. Él, por ejemplo, en esta, él decidió no usar tanto, tanto el CGI, el Computer Generated, sino que utilizaron muchos, muchos, muchos muñecos. Guillermo del Toro aprueba eso. Sí, que es como volviendo a los inicios. Quizás por eso Ridley Scott decía como que le gustó mucho esta versión. Quizás porque le recordó aquellos tiempos en que la única manera de hacerlo era con muñecos. Y yo creo que tiene un buen efecto eso, porque por momento uno se satura. Hasta el final. Sí. Al final usaron como la versión grande. Sí, sí. Así que. Sí, la prueba de dos meses. Sí, sí, se ve. Ese pájaro es raro del final, diablo. Pero creo que sí que este muchacho Álvarez, Fede Álvarez, él tiene talento para dirigir terror y ritmo. Pero el tema es ese, que en las películas de Alien como que pasa siempre lo mismo. Siempre hay, está el xenomorfo, hay un androide que tiene un tema y está el equipo de astronautas que anda haciendo una misión. Siempre, siempre está como pasando lo mismo. Que quizás esa sea una falencia de la saga. ¿Y qué más van a hacer, José? Pero pudieran, qué sé yo, buscar algo. Porque ellos están para allá arriba y ellos, ¿lo vas a meter tú aquí? No, ellos están en un planeta perdido por ahí, sobreviviendo y... Pero que siempre pasa exactamente lo mismo. Siempre hay una misma estructura. Cuando tuve una película de Alien, la cacata esa se le pega en la cara a la gente. Le sale el pajarito. Después agarran a uno y lo ponen en una pared de monstruos pegados porque están esperando para plantarle la cuestión también. Entonces como que siempre está como sucediendo lo mismo. Y eso es algo que yo le cuestiono a la saga de Aliens. Que deberían como... Hay por dónde, hay por dónde extenderla. Pero quizás ellos se han asegurado ahí en la fórmula. Pero deberían como tratar de eso. Ellos lo que cambian es quizás los actores. Ponen los actores del momento en cada... Y ahora tiene su check también. Sí. Para el androide. El androide negro ahora para los temas de inclusión. En la anterior era... El androide era... ¿Cómo se llama? Fassbender. Michael Fassbender. Nada que ver con inclusión. Un tipo blanco buenmoso. Aquel androide. Fuera. Aquel blanco buenmoso. Fuera. Bien. ¿Qué hiciste más? Fuera. No, él está describiendo a Fassbender. Sí, Fassbender. Un tipo... Blanco buenmoso. Un prototipo de hombre. Y androide. Este sí lo descargo yo. La versión premium. Pero como que ese es el tema, que siempre está pasando lo mismo. De hecho, en esa de Fassbender es que pasan como algunas cosas diferentes, porque como que gira más en torno como a una crisis que tiene él, el androide, que eso me gustó de esa. Pero en esta sí yo te puedo decir que hay que destacar ese talento que tiene Fede Alba de generar tensión. Sí. De generar... Yo no sé si miedo, pero... O sea, yo me pasé como encogida viendo esa película porque, wow, esos monstruos cuando salen no paran, ¿eh? Wow, no paran. Y son feos en toda la extensión de la palabra y horribles y asqueantes y como que una cosa que no para. Pero de argumento yo creo que poca cosa se le puede exigir a esa película, salvo el cometido que tiene de mostrar todo el avance que puede hacer ese tipo de cine y sobre todo que te brinda la experiencia por la cual uno tiene que pagar su boleta, ¿no? El sonido estridente, la música interesante, la imagen, aunque nosotros no pudimos verla en ese... En la última sala. En la última sala, que precisamente esa es una de las salas que es como oscura. Sí, sí. Porque todas las salas de SXE están perdiendo el juicio. Una película de Caribbean Cinema. A mí me llamó la atención eso. Yo incluso lo mencioné en un grupo que tenemos nosotros para la producción del programa. Sí, porque todo se produce, increíblemente. Yo decía, pero alguien no está en la sala SXE. Yo decía, pero ¿por qué? Y que la experiencia es totalmente diferente porque lo que me brindó una mayor satisfacción cuando yo vi Twister, porque uno la vio en esa sala, porque esa sala está para eso, ¿no? Para engrandecer la experiencia de sonido e imagen, que para eso es que se hacen ese tipo de películas, no para escuchar un perico rispiado y hablando gente mal en santiaguero. Sí, yo creo que eso fue... No sé cómo le estará yendo en cuanto a taquillas ni a la del juicio ni a alguien, pero lo lógico era que alguien estuviera en la sala con más prestaciones de audio y video, porque es la película más taquillera en el momento, ahora mismo, en lo que estamos grabando este episodio. Es la película más taquillera, incluso por encima de... Ya superó a Deadpool y a Wolverine. En el fin de semana de estreno. No se vayan a desesperar. Sí, porque eso... Estamos hablando de lo que pasó en el fin de semana de estreno. Por eso por semana. Porque Deadpool va billones por billones. Sí. Y por lo general, la saga de Alien se destaca por eso, por hacer un despliegue visual y sonoro, porque son películas de terror en el espacio, ciencia ficción de terror en el espacio. Es decir, hay necesariamente que crearte una vistosidad visual y una tensión sonora también. Y esta película lo debe tener. Lo debe tener. No, definitivamente lo tiene. Y es uno de los estrenos más esperados. Creo que cerrando el verano prácticamente llega Alien para nosotros empezar a ver las películas aburridas que nos gustan. De hecho, en dos ocasiones. Yo intenté comprarla online y se llenó la sala. La salita se llenó. Es decir que... Es que esa sala es pequeña. Es decir que hay gente, hay un público viendo Alien. Claro que sí. Yo la vi también en el cine hoy y eso que la vi como a las cuatro de la tarde y estaba la sala suficiente. Y a esa hora nadie va a los cines, imagínate. Yo creo que en ese caso, por ejemplo, lo que haría un cinéfilo es irse a otro cine. Nosotros no tenemos esa opción. Pero no tenemos la facilidad porque lamentablemente ahora mismo nada más tenemos una sola cadena de cine. Al cine de Lombardia. A Isfapol estará ahí. Claro, eso está ahí. ¿Y ella estrenó? No, yo digo estará ahí Alien. Ah, uno la estará presentada. Después que... Ah, no, pero después la veo yo... En noviembre yo la ponen. En mi casa. Eso es, después dicen que uno la ve en la casa y va. Claro, no, nosotros vamos al cine. Sí, pero ese es uno de los temas de que nada más haya una opción. Pero claro, uno hace el comentario porque uno está frecuentemente metido en el cine. Yo creo que hay que brindar la experiencia completa y ser estratégicos. Y diría una tía mía y bajarle un doy y disimular un poco, ¿no? Porque, o sea, hay que ponerle asunto a eso, de verdad. Hombre, no, eso es como Vinader, que tiene todo el poder en el Congreso. Pausalo, dime. Pausalo. No, porque en este caso perdemos nosotros los usuarios que tenemos una experiencia en velocidad reducida. Castrada, sí. Tú sabes, uno lo quiere ver en 4K y uno lo baja en 370. Sí, sí. Que no es lo cual se hizo la película. Así que si están viendo esto, por favor, señores, pongan esa película en una sala normal. Volvamos a la bahía, a la bahía. Volvamos a la bahía del pirata. No, yo nunca me he ido. Pues lo que pasa es que yo voy al cine también. José va al cine. Siempre vamos al cine. Todo el tiempo estamos en el cine. Claro que sí. No hay que volver a la bahía. Siempre hemos estado ahí. Pero eso no ayuda, tú ves. No ayuda cuando tú no tienes la opción de verla en su mayor expresión. Tú dices, oh, pero ¿y entonces? Lo que sí yo me preguntaba, porque yo decía, pero ¿cuál es el monstruo de ese tipo que no se mete con la mujer embarazada? No te digo que. O el Jason o el de... Hay uno, hay el que sepa, que lo ponga en los comentarios. Yo no estoy diciendo que en Alien pasa, para que no vayan a decir... Predator, no. Predator. Predator. Hay uno de ellos que no brega con mujer embarazada. Hubo una película de Predator y... Contra Alien. Y Percival. Sí, porque esos dos aparatos se volvieron popularísimos. Sí. Siendo los villanos de la película, se volvieron popularísimos. Como Freddy y Jason. Exacto. Y Jason. Sí, yo sé que hay uno de los monstruos. No sé si son de lo de ficción o de lo de terror normal. Pero puede que sea el mismo Alien, porque la película en sí tiene mucho que ver con la maternidad. ¿Por eso? Porque la forma de ellos reproducirse... Espérate, que va a ser algo bien obvio. Va a ser algo bien obvio que la gente no va a decir. Ustedes no saben de eso, lo que ustedes ven. Pero nosotros no lo producimos en el grupo. Claro, monstruos que no matan embarazadas. Y hay una de las películas donde aparece una madre de los monstruos, de los xenomorfos. Fue como una madre grandísima que está pariendo uno de los monstruos. Eso es decir que hay mucho de maternidad. Esta tiene un tema de maternidad. Pero definitivamente tiene eso, porque todo está relacionado a la creación y sobre todo al delivery, al parto. Sí, tiene mucho de eso. Siempre está incluido. Y fíjate que como se ponen los... Como cuando ellos se encapsulan, que se ponen en la pared, la forma que ellos tienen parece una vulva. Exactamente. Y como ellos salen, ahora tiran un ácido que derrite metales. Sí. Hay algo como difícil ahí. El sexo oral xenomorfo tiene que ser muy complicado. Guau, José. Tío. Yo no sé. 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 Yo no sé.